Más en mi amor Mi pasión, átame fuerte a tu corazón No me dejes nunca, aunque me hunda Abrázame, demuéstrame que eres real Que por bien o mal jamás te perderé Abrázame, afírmame que esta vez Por fin, llegó el amor Llegué a creer que mi destino fue Vivir así en soledad, solo amando sin amar Sin saber que al mirar tus ojos se maran ya nunca más Yo sería igual, te propongo la eternidad Amame siempre Abrázame, demuéstrame que eres real Por bien o mal jamás te perderé Abrázame, afírmame que esta vez por fin Llegó el amor que yo soñé Que tanto esperé, te necesito Abrázame, abrázame que esta vez por fin Llegó el amor Por fin Por fin Abrázame, abrázame que esta vez por fin Abrázame, abrázame que esta vez por fin